Los carros de trabajo, camperos, todoterreno, 4x4, como los quieran llamar, siempre han sido muy queridos en países como el nuestro, en Sudamérica, en Latinoamérica, porque ayudaron en la construcción y el progreso de esos países. En la Segunda Guerra Mundial, este tipo de vehículos todoterrenos se popularizaron. El Jeep Willys, como ustedes conocen, fue una de las herramientas que ayudó a los aliados a ganar, a obtener la victoria en este conflicto bélico. Se descubrieron entonces sus razones, sus beneficios, sus ventajas para el trabajo pesado en el campo y en países como los nuestros, en Latinoamérica, eran las herramientas perfectas para los campesinos y para construir las carreteras, para sacar los productos agrícolas del campo, para transportar todo tipo de mercancías y por eso se popularizaron. Bien, estos carros tienen una serie de aditamentos que los hacían muy útiles en el campo, como estos ganchos de amarre, donde se ponían cuerdas, lazos, cables. También el modo de apertura del capó era bien interesante. Mediante estos ganchos quedaba liberado, no había necesidad de abrirlo desde adentro y se podría abrir el capó, mirar su motor y recostar el capó contra el vidrio, inclusive porque recordemos los topes de caucho que lo protegen. Acá vemos el motor de seis cilindros de este carro, que le daba bastante fuerza y sobre todo mucho torque, que era lo que necesitaban este tipo de vehículos. Recordemos una vez más que no es un carro de velocidad, sino de fuerza. Entonces se necesitaba más torque, que potencia y este carro la tenía de sobra. Una característica particular que tenían estos camperos eran estos anclajes o herrajes por fuera, donde se podía desatornillar la puerta, se podía quitar inclusive y dejar más libre todavía y liviano el auto y la vía de acceso hacia el interior. Muy bien, vamos a conocer el interior de este campero, que como ustedes pueden ver es bastante rústico y es apenas lógico porque es un vehículo de trabajo. Entonces tiene apenas lo necesario para transportarse. Un inmenso volante de un radio bastante grande, dirección manual que solía ser muy dura, tiene una caja de cambios manual de solo tres velocidades. En esa época este no era un vehículo para correr, ni mucho menos, sino que es un carro de trabajo. Que iba a una velocidad moderada. Esta otra barra de cambios es muy importante porque es la caja de transferencia que nos conecta la dirección 4x4. Es decir, es lo que convierte a este vehículo en un todoterreno en toda regla. Muchos de estos camperos 4x4, todoterrenos, se intercambiaban por productos con los países productores, en este caso Japón. Entonces se intercambiaba por café, por arroz, por petróleo y venían de esa forma a Colombia. La mayoría venían carpados. Es decir, se le podía quitar esta estructura y quedaba el carro completamente destapado. Aquí floreció a raíz de eso una industria de cabinas en fibra de vidrio que para las personas que no querían tener la carpa y la usaban como vehículo familiar pudieran tener aislado entonces todo el interior de las inclemencias del tiempo. Estos carros venían también adaptados para transportar pasajeros. De una manera, pues digamos que no era la más cómoda del mundo porque realmente eran para carga. Pero en las necesidades que teníamos en Latinoamérica de transportar pasajeros, pues tenían estos asientos plegables. Además, este tipo de vehículos tenían unas exenciones arancelarias bastante importantes porque la idea de los gobiernos era que muchas personas, pudieran tener este carro como herramienta en el campo, como herramienta de trabajo y por eso es que en nuestros países se vieron tanto estos camperos.